Bueno, acá estamos preparándonos para las competencias que restan del año, ya que tuvimos un año muy activo a nivel deportivo. Comenzamos en abril con el campeonato mundial en Insel, Alemania. A la vuelta de Alemania continuamos preparándonos para el torneo sudamericano que se realizó en Buenos Aires. Y en este momento estamos preparándonos para el torneo nacional de FATI, que es el 16º torneo en este 2019. Además de todo eso, alrededor del país nuestra federación FATI realizó más de 45 competencias. Y en esto que resta del año y ya a principios del año próximo, tenemos en miras participar de la Copa del Mundo en Eslovenia 2020. Nosotros a nivel federativo tenemos siempre un entusiasmo muy grande a lo que refiere a lo deportivo. En el campeonato mundial de Alemania en Insel, tuvimos una gran participación en los equipos argentinos. De hecho, el 60% de la selección fue de FATI. Y de la mano del entrenador obtuvimos unos premios impresionantes. Los cuatro equipos argentinos obtuvieron el primer puesto en formas. Y sumando a esos cuatro primeros puestos, más otras seis medallas doradas, Argentina quedó primera en el ranking mundial. Otro hecho destacado que tuvimos en el campeonato mundial fue un competidor de FATI, Gianfranco Cacciatore. Fue el único competidor que obtuvo el premio Oberal. Este es un premio que se entrega a todos los competidores que obtienen primer puesto en formas y primer puesto en combate. Único competidor destacado en dos actividades del campeonato mundial en Insel, Alemania. El campeonato centro-sudamericano se realizó en la localidad de Villa Ballester, en Buenos Aires. Y FATI nuevamente tuvo una gran participación. Tuvimos alrededor de 500 competidores que participaron y obtuvimos una gran cantidad de premios que es imposible recordarlos. Así que hemos hecho distintas publicaciones en Facebook e Instagram a nivel federación y cada instructor y maestro individualmente. Ya estamos entrando en la etapa final del año y para cerrar un ciclo muy atareado, el 12 y 13 de octubre, estamos realizando el 16º Torneo Nacional de FATI. Además de estar preparando todas las examinaciones de cinturón de color y de cinturón negro en las 21 provincias que componen a nuestra federación. Y ya organizando todo el calendario del 2020, en el cual el evento más importante a nivel internacional va a ser la Copa del Mundo en la ciudad de Cooper, en Eslovenia, organizado por el maestro Tomás Varada. Y desde ya agradecemos el apoyo para poder difundir todas las actividades que realizamos día a día.